Esto acaba de llegar desde el taller de Santa Puedo confirmar, Blixen anunció su retiro anoche ¿Oíste eso, Hazel? Esta es mi oportunidad de probar que soy tan bueno como cualquier reno apestoso Conoce a Elion ¡Vamos, Elion! ¡Ve, ve! ¡Muévete! Es un caballo miniatura ¡Al fin lo hice en menos de 15! La centésima, vigésima, séptima es la vencida Con grande sueño Pero si me dieras una oportunidad, sé que podría formar parte del equipo de Santa, ¡solo lo sé! ¡Lo estoy logrando! Y eso, damas y cabras, es por lo que Santa siempre usó reino Esta temporada de fiestas Oye, las pruebas de ligas menores fueron la semana pasada Mini viejo, ¿cuándo te rendirás, Enan? Nunca me rendiré, acostúmbrate ¡Ambrigos! ¡Bienvenidos! Los reinos son idiotas, siempre lo han sido y siempre lo serán Incluso Santa entiende eso ¡Santa! ¡Anda, oh, mafira! Si sigues, a tu corazón Grandes soñadores sueñen y grande Rodillas, pesuñas, inténtalo Puedes hacer lo que sea Puedes hacer lo mejor que eso Ese pequeño se mueve bien Intenta no avergonzarme ¡Feliz Navidad a todos! Al menos nos tenemos el uno al otro Eso es lo que cuenta, ¿no? Grandes soñadores, sueñen en grande Elliot, el reino más pequeño Próximamente